Hola que tal amigos, aquí Rafa Guarneros y esta vez toca el solo de Astaroth de la banda Mago de Oz, ya saben, y compuesto por Carlitos vaya, no hay mucho que decir, la verdad es que es un solo muy bueno tiene muchas cosas técnicas, por ahí unas escalitas disminuidas, menor armónica y bueno, en fin, la verdad es que es un solo, a mi parecer, bastante melódico, y recuerden que para escucharlo completo, con la batería, con el bajo con todo lo que trae esa sección, lo pueden escuchar en mi Instagram, ya que por, ya saben, temas de copyright y todo esto de derechos de autor, pues no nos dejan poner como todo el tema completo, pese a que he hecho el backing track, he secuenciado todo, pues no nos permite, entonces los invito a mi Instagram, a donde incluso voy mostrando adelantos de todos los temas que estoy grabando voy mostrando el Cubase, como va el solo como lo voy estudiando, entonces para los que se quieran dar una vueltecita por allá pues ahí vamos a estar, ok, entonces vamos con el solo que está bastante bueno muy bien, la primer parte es una escala menor armónica en el traste número 6 en 2 sostenido, 6, 7 y 9, y bueno, vayan siguiéndolo ok, recuerden hacer los slide, los bend, los armónicos lo más seguros posibles, ok, va de nuevo después tenemos ese armónico artificial en el traste número 7, pero no es cualquier armónico, no es este ni este sino es este este es el que está sonando en el disco, ok hasta ahí, esta figura suena así continuamos con esa misma frase haciendo un bend en el 9 fíjense es un bend muy sutil va del 9 al 10 pero se mantiene entre esas dos notas para tener ese color después tenemos recuerden que aquí estamos haciendo palm mute en estas primeras tres notas 6, 7 y 9 luego en la segunda cuerda hago 6, 8 y 10 ligado he visto algunos solos donde esa parte la hacen arriba pero incluso si ustedes ven a Carlitos en vivo él hace esta extensión precisamente para que le quede todo ligado hasta el traste número 6 en la nota de Fa y después resuelve en el traste número 9 para la nota de Mi entonces suena de esta manera hasta ahí sonamos de esta manera ya cuando va a entrar la banda hace la nota de Re en el traste 10 primer cuerda ahí hay un acento de todos los instrumentos vean como seguimos en menor armónica y aquí es algo muy interesante fíjense pongan mucha atención porque hace un ligado pero hace dos notas que son exactamente la misma un Si bemol ya vieron va de nuevo a este Si bemol de la cuerda número de la cuerda número 1 en el traste 6 y a este Si bemol del traste número 11 en segunda cuerda va de nuevo ok hasta ahí todo este solo va sonando de esta manera la siguiente parte empieza en el traste número 10 segunda cuerda luego se va al 8 luego se va al 6 al 5 pero lo curioso es que utiliza el trémolo ok haciendo este efecto con la palanca igual en concierto he visto que lo hace hacia enfrente pero es exactamente lo mismo ok y es algo algo curioso porque toda esta parte va cayendo siempre en tiempos ok entonces viene del hígado etcétera ok que es lo que está pasando aquí hay que tener cuidado porque ustedes lleven la cuenta la batería es la que les va dando el tiempo es decir toco la nota en el 10 un la y después en el siguiente tiempo hago uso de la palanca vamos a ver esa parte que aquí lo divide de esa escalita desde la y aquí tenemos el armónico en el traste número 7 cuarta cuerda ok va hasta ahí ok después continuamos con la misma escala vayan siguiendo la secuencia después del armónico que es lo que estoy haciendo ahí un ligado desde re y termino con el power chord de la voy a tocar toda esa parte y después sigue un armónico natural en el traste número 5 quinta cuerda ok después del power chord muy bien continuamos con un arpegio disminuido que es lo que les decía al principio que utilizamos este tipo de escalas y hace esta secuencia empezando en el traste número 6 sexta cuerda ok va un poquito más rápido y desde ahí hacemos el slide hasta el traste número 17 con el nuevo motivo o retomando el motivo mejor dicho que habíamos hecho en el traste número 9 es decir ahora en el traste número 17 y hasta ahí el solo va de esta manera la última parte es una secuencia empezando en el traste número 15 y hace esta de aquí muy bien y por último tenemos traste 10 segunda cuerda traste 10 primer cuerda 9 luego la nota de do y luego un fa y eso es todo el solo entonces la secuencia y el final suenan de esta manera recuerden poner mucha tensión recuerden poner en su lugar toda la cuestión rítmica no hacemos ahí como todo mordido sino ok hay que tener en cuenta sobre todo no es que tengamos como las frases por separado y después unirlas sino que se sienta que es un solo muy melódico no nada más tocado ahí este a la y se va no muy bien entonces voy a tocar todo el solo lento para que lo puedan practicar y suena de esta manera muy bien y hasta aquí el video de esta semana dejen en los comentarios que otro solo les gustaría que tuviésemos este ya es el cuarto si no mal recuerdo y con gusto lo empezaremos a sacar los invito de nueva cuenta a mi instagram a que se suscriban a que dejen su like y pues nos vemos en la siguiente bye